hoy como estamos vamos a ir a meter el camión para de un solo estar listo ya en posición de ataque mira lo que estoy viendo yo que este Miguel hasta caballo tenía hoy por qué no avisamos porque no avisaste pues no la mamá de ese es porque Miguel no estaba molestando el chivito no pero mira como corre duro no pero como no avisas Miguel pues si que ya te tiene controlado ya ahorita ya lo enojaste ahorita ya no te dejaste de acercarte dale barra a él que primero la vamos a agarrar y la vamos a meter a porque no vaya a ser que el chichirilo se le vaya a la vaca y lo plaste eso es lo mejor vamos a lanzar la vaca y la vamos a meter aquí ya cuando la tengamos en la manga un lazo un lazo, 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 un lazo ¿Vos corres duro? vamos, piedra, un lazo, tijera al que le toque no, es que a vos te estoy diciendo ajá, va a caer como dijo cantina es que chaitilla, con chaitilla dale, mira como te mira como te mira, chaita es una mirada obligativa, chaita es una mirada obligativa, ¿qué te hizo? vaya, vaya no, perdiste, perdiste no, a mi no me sigue no, es que a Miguelita le va a caer no, es que a Miguel le cayó mal, fíjate ahí viene no, es que a Miguel le va a caer no, es que no, no, no dale pues no, el chivo es el que ella cuida pues ahí viene, ahí viene te cuidas también ahí el chivo acá ya cuida no, todavía viene seguido si, ya, ya si, para allá se huele ay, Miguel, miedoso es que a Miguel le va a ver porqué a Miguel, a Miguel le vio cara de miedo ah, viene otra vez ponde ajá cuando bien pasó sí ay, pues con miedo ya estaba encaramado allá en el... ajá el blanco el blanco el blanco y ahí viene buscando la vaquita aquí viene sí, ese, ese que enseguida el pegué es Miguel y... él llegó por aquí siguiéndolo, ve por ahí si Miguel pasó ha hecho un moco allá de si está con ti no lo puso riendo de iva jajajaja pero riendo del miedo jajajaja nada si ni cuenta lo dimos vos Miguel no no lo dimos cuenta cuando vio un paso Miguel vaya muchachos miren venimos a traer esta vaquita la que vamos a rifar el domingo el domingo 17 17 así es que una si va a ser ver mejor vaya pues cuidado cuidado he esperado esta amiga cuando está recién parido nada más no la vamos a poder llevar no nos puede llevar no nos puede llevar no de no deje pasar ni una dentro 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 ya va satírica ya hay que cerrar falso esta otra también dentro este chistea pero falso está lo vendía el año pasado prácticamente que comprar el lazo no hay en barra falso no tiene en la tienda dice que no hay en la tienda no lo vio mira ahí viene ya te paga ahí viene jajaja purate miguel bien no la va a salir para allá es que a vos que te vio te vio cara de miedo va a pensar que miguel este caballero el caballero y como no martínez caballero vamos a ver el chaiti ya ponga lo ponga lo ponga lo ponga lo ponga lo un solo chaiti uno solo pero sale lo va a la fecha miguel huyendo miguel no habría para meter la llave después lo mete es masito pero no nos vamos a salir porque todo se va a poner creo que no pone rebeldeza ah va pues va pues dios pero que siempre no le confían siempre al 100 a estas vaquitas que están relajados vamos ahí le vamos a dar oír miguel lo arriba ya el otro miguel si miguel caballero si miguel caballero ah como se llama esta vaca miguel como esta es la mamá de la linda ah para que veas a la mamá de la linda a la tuya miguel pues si de la tuya esta es la mamá de la tuya vamos pues linda vamos pues vamos pues para que vean que ya tenemos mamá e hijo ajá mamá e hijo vamos por ahí amarrada chaiti así es la cosa miren belleza de vaca que se lleve el ganador esta vaquita va a ser chula esta y la linda no 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 bueno si era más bravo la linda la linda es vaca la mamá de la linda miguel como va a ser novia es vaca vaca la linda fue el primer parto que ella tuvo si así es así es que de repente la vaca vos no avisas miguel yo ni sabía va a vos miguel ni avisó y aquí que vamos a poner estos palos vamos a poner ahí va vos tenemos un lazo para amarrar aquí miguel pero que no lo va a tirar ahí no en casa solo podemos ir desde el punto ajá ahí te está por mí y jajajaja conmigo suficiente si tiene llave el bolajo miren muchachos ahí estamos ahorita recogiendo la linda la mamá de la linda de Miguel lo llevamos la hija y ahora lo llevamos la mamá va dale dale para abrirlo hace rato a ver pero póngase ahí uno porque las vacas todas vienen para afuera las vacas por el mojo hola vamos para allá vamos para allá este chivito está bonito este bermejo está chulo este vamos acá así que ahorita vamos a poner el camión aquí para montar la vaquita ahí vamos a montar la vaca la que vamos a rifar pero hay que abrir ahí primero bueno creo que se puede abrir ahí va ahí viene 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 el camioncillo espérate me lleno de arriba todavía hay que colocar este boladín yo creo que se puede abrir así sin dale 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 vamos a ver vamos a abrir esto vamos a abrir esto el pasador el pasador el pasador el pasador el pasador si es verdad vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir